¿Qué onda amigos? Estamos en un nuevo video Y pues bueno amigos, es un gusto volver a estar con ustedes Bueno, ya se habrán dado cuenta abajo en el título Estaremos hablando del orden cronológico de las películas de Star Wars Realmente también estoy metiendo una que otra serie Ya que por la plataforma Disney Plus están sacando más series que películas Aunque es algo muy interesante, ¿sabes? E inclusive agregaré unas que están agregando en el futuro Como la serie de Kenobi e igual manera la nueva temporada de The Mandalorian Realmente uno como fan a veces se puede llegar a confundir de tantas películas y series que hay Y se entiende, y no pasa nada Estoy aquí y te lo voy a explicar fácilmente Disfruta este video Para empezar a ver esta saga iniciaremos con Star Wars La Amenaza Fantasma Muy interesante, por cierto, narra la historia de los inicios de cómo conocieron al elegido Anakin Skywalker Posteriormente pasamos a Star Wars Episodio 2 El Ataque de los Clones Aquí es cuando inicia La Guerra de los Clones y explica cómo fue que inició Después se empieza una película normal, veremos una película animada La de Star Wars, Clone Wars o Star Wars La Guerra de los Clones Y posteriormente pasaremos a la serie animada Clone Wars que es igual La Guerra de los Clones Te narra un poco de lo que se vivió dentro de estas guerras, es muy interesante, te lo recomiendo en su totalidad En esta serie, en la séptima temporada Los últimos cuatro capítulos se conectan y van a la par con el episodio 3 Que por cierto, es el siguiente que toca La Venganza de los Sith Aquí veremos el fin de la Guerra de los Clones Y el nacimiento del villano más conocido en todo el mundo, Darth Vader Después pasaremos a la serie animada de Bad Batch O Lote Malo en español Y bueno, aquí es prácticamente la continuación de Clone Wars Después de la Orden 66 Que es Dando por en los Jedi, que lo verás en el episodio 3 Muy interesante por cierto, si no lo has visto creo que ya te espuelve desgraciadamente triste Lo siento, no estaba planeado Bueno, el Lote Malo en sí, es un grupo de clones defectuosos Pero más bien tienen habilidades únicas Que lo hace un equipo imparable Y está próxima a estrenarse en unos meses La temporada número 2 Así que sería la continuación Temporada 1 y Temporada 2 en un futuro Después pasamos a ver la película de Star Wars Han Solo Que es el primer spin-off que existe de todos los personajes de Star Wars Qué cosas, ¿no? Muy, muy interesante Después pasaremos a ver la serie de Obi-Wan Kenobi Y que por cierto se va a estrenar en mayo La última semana creo de mayo, más o menos el 28 Si no mal recuerdo Y pues bueno, estaremos viendo la serie de Obi-Wan Kenobi Muy interesante que es la siguiente que sigue Aquí nos muestra 10 años después del episodio 3 Algo muy increíble Ya que esperamos ver cosas increíbles Posiblemente una nueva pelea con Darth Vader Vamos a ver qué sale Después seguiría la serie Rebels Que nos trae historias De lo que está pasando Con los planetas dentro del Imperio Y cómo nace la rebelión Esto les va a encantar Yo lo sé Es única Es enamorable Y también trae personajes de Clone Wars Como Ahsoka Rex E inclusive Darth Maul Vamos a ver qué tal Disfrútenlo Después pasamos con una de las películas Más amadas por la crítica y los fans Star Wars Rogue One Que es prácticamente la historia De cómo consiguen los planos De la estrella de la muerte Para acabar con ella Qué increíble ¿No lo crees? Y ahora sí viene el episodio 4 Lo que inició con esta gran saga Una nueva esperanza Que es la historia del hijo De Darth Vader Luke Skywalker Qué cosas, ¿no? Es de las mejores películas Que he visto en mi vida Y ahora sigue Star Wars Episodio 5 Que es de mis películas favoritas El Imperio Contraataca Una joya Hermosa Preciosa Por primera vez Nos traen la canción De Imperial March Que es la canción De Darth Vader Que todos conocemos Y ahora sí La favorita de muchos fans El episodio 6 El retorno del Jedi O el regreso del Jedi Como le gusta decirle Yo es que Cuando era niño Yo la conocí como El retorno del Jedi Gracias al videojuego De luego Star Wars Complex Saga Yo ahora seguiría La serie de Star Wars The Mandalorian Temporada 1 Después de Mandalorian Temporada 2 Para finalizar Con Boa Fett Temporada 1 Yo la verdad Espero que haya Una siguiente temporada De Boa Fett Porque me quedé Con mucha intriga Después de lo que pasó Ustedes, ¿no? De igual manera Tenemos en un futuro Muy, muy cercano La nueva temporada De The Mandalorian Temporada 3 Ya me muero por verla Más historias de Grogu ¿A poco no les encantaría ver eso? Y ahora sí Llegamos A la cereza del pastel No la cereza Es irónico Ya que a nadie le gustó mucho Estas nuevas secuelas En episodio 7 Episodio 8 Episodio 9 Hablamos de El despertar de la fuerza El último Jedi Y El ascenso Skywalker A nadie le gustó Muchas películas Pero realmente No son tan malas Si le das una oportunidad Intenta disfrutarla Créeme Hay pocas cosas Que te van a decepcionar Y muchas que te van a alegrar Realmente Mi favorita de esa saga No, no de esa saga Mi favorita De las secuelas Es El ascenso Skywalker Realmente tiene un toque De Star Wars único Que hará que la ames Realmente Ya que es lo más rescatable De la saga De la saga no De las secuelas Ustedes que opinan Bueno amigos Hasta aquí el video de hoy No olviden darle like Suscribirse Y compartir con mis amigos Se despide SuperboyR